¿Cuáles son las modificaciones en las reglas de operación? Que son parte de la inversión que se tiene que ir haciendo para que tengamos todavía el nombramiento de Pueblo Mágico. Aunado a esto, pues estamos todavía participando con las comunidades, con las funciones auxiliares, porque también esto tiene que ver, no solamente la cabecera municipal, sino las nuevas reglas de operación, también de alguna manera obligan a que las comunidades y las funciones auxiliares en sí puedan participar. Y por eso digo que está un poco más complicado, pero finalmente estamos cumpliendo en tiempo y en forma. ¿Sí existe la perspectiva, esa alentadora, que se ve esta participación que usted comenta? Sí, por supuesto que sí. Digo, te puedo decir que somos de los municipios más cumplidos en las reglas de operación, y estamos totalmente convencidos de que Tlatlauqui-Tepec va avanzando y seguirá avanzando aún más. Te debo decir, ha habido más inversión, estamos hablando con inversionistas también nacionales, para que puedan venir a invertir a Tlatlauqui, ya sea en comercios, por supuesto en bienes y servicios, como son hoteles, como son restaurantes, y por supuesto en algunos servicios que a Tlatlauqui le hacen falta. Estamos en ello y yo creo que más adelante, en unos meses, estaremos anunciando ya nuevas inversiones para Tlatlauqui-Tepec de parte de la iniciativa privada. Se había comentado mucho por parte de un sector comerciante que la economía precisamente se encontraba estancada. ¿En qué situación se encuentra Tlatlauqui en este aspecto hasta este momento? Bueno, yo creo que no solamente en Tlatlauqui, a nivel nacional la economía está estancada, hemos crecido muy poco económicamente, pero finalmente dentro de toda esta problemática económica que tenemos a nivel nacional, que quede muy claro, pues Tlatlauqui lo que estamos tratando de hacer las autoridades municipales es traer inversionistas para que generen empleo, y en eso estamos. Lo que sí pedimos que también la misma gente, los ciudadanos, los comerciantes de Tlatlauqui-Tepec, pues de alguna manera vayan mejorando en sus negocios, no tanto en inversión, pero sí en atención, y hablo de los prestadores de servicio, en mejor atención, en mejores precios, para que pues obviamente la gente tenga a bien, pues generar aquí recursos. Yo quiero decirles que nosotros, con lo que yo te había comentado anteriormente, con el CIS, creo yo que se va a reactivar un poco más la economía, porque va a ser un centro precisamente de pagos aquí en Tlatlauqui-Tepec, que va a traer a ciudadanos, a gente de Coetzalán, de Zacapuastla, que van a venir a hacer sus pagos aquí, en cuanto a impuestos, en cuanto a cambio de placa, en cuanto a licencias, y que obviamente va, de alguna manera va a generar un poco más de economía. Entonces, un ejemplo como de ellos, es lo que estamos nosotros tratando de hacer, y repito, también ver inversionistas fuera del municipio, que vengan a invertir, que se les dé las facilidades, para que por supuesto vengan a generar empleo. ¿Algo más que puntualizar respecto a este tema? Pues solamente decirte, Fausto, que bueno, seguiríamos trabajando, y decirle también a los ciudadanos, a los comerciantes, que se acerquen con nosotros. Es muy necesaria su opinión, por supuesto que este es un gobierno abierto, y que tratamos de hacer lo mejor posible las cosas, que podemos tener equivocaciones, por supuesto, claro que sí, pero pues finalmente necesitamos de todos, necesitamos también de los ciudadanos, para que vayamos mejorando, y obviamente entre todos, generemos un mejor Tlatlauqui, que esa es la idea de todos los Tlatlauquiques. Muchas gracias. Gracias.